Soy Lolita Chávez, defensora de la vida, defensora del territorio y defensora de los bienes naturales en Guatemala, actualmente perseguida y criminalizada. Expreso mi profunda indignación y repudio ante la forma cobarde de la tortura y el asesinato de nuestra compañera defensora Juana Raimundo, Maya Ixil, que actualmente fue electa como parte del Comité Ejecutivo del Movimiento para la Liberación de los Pueblos y de la Juventud de Codeca. Este crimen se da dentro de una ola de terror legal, político y social en contra de defensoras y defensores, defensoras de los ríos, de las aguas, de las tierras y defensoras del derecho a la energía. Valoro profundamente la práctica transformadora de Juana Raimundo, heredera de la fuerza inspiradora de rebeldía, resistencia y sabiduría ancestral del pueblo Ixil. Llamo a que honremos desde los diferentes territorios donde estemos, honremos su vida, honremos su historia, honremos su memoria y a que no claudiquemos en la búsqueda de la justicia integral desde los diferentes pueblos, porque estamos ante acciones de un terrorismo de Estado, un Estado genocida que se enmascara como Estado de Derecho. Así que llamo a que sigamos luchando, a que sigamos resistiendo, a que sigamos expresando nuestra organización comunitaria territorial como un derecho y llamo a que resignifiquemos la vida y la historia de nuestras ancestras que han dado su vida y su sangre por la defensa de la vida. Hasta siempre compañera Juana Raimundo, vivirás en nosotras.